Bueno, pues ahí veis la niebla y el característico paisaje del Cerrato Palentino. Cerros, planicie, campos agrícolas y cuatro árboles no más. Estamos en venta de baños. El cross de venta de baños ya está aquí de nuevo, fiel a su cita, con la transmisión por televisión de cada año. Una transmisión siempre cercana a la Navidad. Y nada, venta de baños es venta de baños. Puede que aquí no tengan el potencial económico que tienen otros crosses en España. Ya sabéis que somos la primera potencia del mundo en cuanto a crosses. Tenemos tres pruebas del circuito jazz. Esto no lo tiene nadie. Itálica, Tapuerca, Soria, son grandes crosses en todo el mundo. Venta de baños quizá no tiene este potencial económico. Cuando estamos viendo a Alessandra Aguilar, una de las atletas que debe tener protagonismo en la carrera femenina. Pero si comparamos, decíamos, venta de baños con otros países con mucha tradición, bueno, pues no tienen nada que envidiar. Ahí vemos el recorrido. Las chicas van a dar primero una vuelta a la pista de ceniza todavía. Fantástico, ¿eh? De venta de baños para luego hacer tres vueltas más a un circuito de 2.125 metros. Un total de 6.775 metros. Y comentábamos, ahí vemos de nuevo a Alessandra Aguilar, que quizá a venta de baños, pues, no tiene ahora el potencial económico de otros crosses, pero tiene, eso sí, una envidiable solera, ¿eh? Una envidiable tradición. Alessandra Aguilar se las va a tener que ver. Ahí vemos a Consifan Hassan y Mimi Belete, dos atletas de origen etíope. Ahora compitiendo por Holanda y por Bahrein. Y otras atletas destacadas, destacadas. Algunas de ellas participaron en el campeonato de Europa de Cross el domingo pasado. Vamos a citar a Iris Fuentes Pila. Pero iremos viendo, antes del inicio de esta carrera femenina, quiénes son las protagonistas o quiénes deben ser las protagonistas. Hay niebla, 8 grados apenas en... Pero del año 2009, menos 16 grados en la madrugada. Y ahí tenemos a Iris Fuentes Pila, la atleta española, la mejor representante de nuestro atletismo en los dos últimos campeonatos de Europa. A ella debemos, en buena parte, las medallas del equipo senior femenino español en estos campeonatos. Estamos en Palencia y Palencia es tierra de grandes corredores de fondo. Comenzando por el legendario Mariano Aro, pasando por Cándido Alario, por Santiago de la Parte. O en mujeres, la todavía record woman española de maratón, Ana Isabel Alonso o Marta Domínguez, cuya trayectoria deportiva está muy vinculada a esta Villa Palentina de venta de baños. Pero fijaos además en los historiales de esta carrera. Aquí ha ganado el palentino Santiago de la Parte, el que fuera record man español de maratón durante seis largos años. Se llevó las tres primeras ediciones de este cross, cuando todavía le llamaban a este cross el cross de Navidad. Aquí ha ganado Constantino Esparcia, tres veces campeón de España de maratón. Ahí vemos a Sifan Hassan con esa camiseta violeta. Hay que seguirla de cerca. Y ahí está también Mimi Belete, ahora corriendo para Bahrein. Lo hizo para Bélgica, anteriormente es de origen etíope. Y bueno, ya sabéis que venta de baños no solo tiene unas carreras potentes en categoría senior promesa masculina y femenina. Esto es una gran fiesta del atletismo aquí en venta de baños. Venta de baños es una localidad que tiene dos fiestas patronales. La de Santa Rosa, sabéis que venta de baños es un pueblo que se fusionó a finales del siglo XIX, creo recordar. Baños de Cerrato y la Antigua Posada. Tienen dos fiestas patronales, la de Santa Rosa en agosto, la de San Juan. Y esta es la tercera gran fiesta que tienen en venta de baños, este cross, donde prácticamente llenan este campo de fútbol que todavía, vamos a recordarlo, tiene esta pista de ceniza. Bueno, estábamos recordando qué atletas han ganado aquí, qué atletas de renombre han ganado aquí. Valentino, Santiago de la Parte ganó, Constantino Esparcia, tres veces campeón de España de cross, se llevó la victoria. En el palmarés figura también José Luis González, el exquisito corredor de medio fondo español, que se las tuvo con los más grandes del mundo de los 1500 en los años 80. Antonio Serrano ha ganado en venta de baños, gran corredor de fondo y ahora excelente entrenador. Antes destacó aquí con las zapatillas de clavos y ahora llevando la preparación, asesorando, empujando a muchos de los que corren y destacan en nuestro fondo, como Javi Guerra, Alessandra Aguilar, Iris Fuentes Pila, que están a punto ya de tomar la salida de esta carrera femenina. Una carrera femenina que preveemos apasionante. Fijaos, ahí están algunas de nuestras mejores atletas. Esa es Iris Fuentes Pila, lo ha hecho realmente bien en el europeo el fin de semana pasado. Nos comentó antes de esta carrera que, bueno, que ha bajado un poco la preparación, pero que sigue estando en forma como para poder estar aquí peleando por los puestos de cabeza. Junto con Iris Fuentes Pila vamos a señalar la presencia de otras atletas que estuvieron representando al equipo español en el pasado campeonato de Europa, como es Paula González, Lidia Rodríguez y, atención, ahí vemos a Alessandra Aguilar, no estuvo en el europeo, pero hay que tenerla en cuenta. Y como atletas destacadas por, como atletas extranjeras destacadas, vamos a citar a Sifan Hassan, la actual campeona de Europa. Cuando, atención, ahí se va a producir la salida y las atletas que se van a poner en marcha para cubrir este recorrido de 6.775 metros. Ahí está, partieron ya. Comentábamos que hay que tener en cuenta a atletas extranjeras, a Sifan Hassan, campeona de Europa el pasado verano en Zúrich, ganó en el 1500, fue segunda en el 5000, fue campeona de Europa de cross el año 2013, aunque este año no hemos visto a Sifan Hassan en crosses de élite. Sí ha corrido algún cross en Holanda, pero no ha participado, por ejemplo, en el campeonato de Europa de cross. Y junto a Sifan Hassan hay que destacar la presencia de Mimi Belete Jebre Georges, una atleta que con 18 años se trasladó a Bélgica como refugiada política, junto con su hermana menor, Almenés Belete, y que destacó en crosses europeos, ahora corre para Bahrein y ha destacado en competiciones, al correr por Bahrein destaca en competiciones no europeas, sino del continente asiático. Y esta atleta, Mimi Belete, si entráis en Google, buscáis en YouTube, es sobre todo recordada por su horrorosa caída en el 3000 metros de la reunión de la Diamond League en Lausanne. Bueno, pues ahí tenemos a las atletas cubriendo estos primeros 400 metros en una pista de ceniza. Ahora, ¿cómo es el recorrido? ¿Cómo es el terreno que van a pisar estas atletas? Bueno, pues esa es la zona del campo de fútbol de ceniza dura, cuando justo van a empezar ahí el inicio de esta vuelta de 2.125 metros. Deben darle tres vueltas para completar esos 6.775 metros. Y vemos al frente a la atleta portuguesa Carla Salomé Rocha, también en esas primeras plazas a otra atleta portuguesa, Catarina Ribeiro, a Alessandra Aguilar, a Iris Fuentes Pila. Ya sabemos que Iris suele correr de atrás hacia adelante. Vamos a ver si pueden estar entre las mejores las atletas españolas. Bueno, os estábamos comentando que el inicio de esta carrera es por la zona del campo de fútbol. La ceniza es una ceniza dura, frente de la carrera Carla Salomé Rocha, la atleta portuguesa. Con el 142 vemos a Mimi Belete. Y ahí, pues también en esas primeras plazas, a Iris Fuentes Pila, a Alessandra Aguilar y a Lidia Rodríguez. Ahora han salido del campo de fútbol. Habéis visto una rampa de madera, es un obstáculo. Por ejemplo, a Alessandra Aguilar, que es maratoniana, no le gusta nada ese obstáculo que deben superar. Las atletas luego pasan por un terreno asfaltado, pero que como habéis visto, está protegido con unas alfondas de césped artificial, así unos 200 metros más o menos. Luego se accede a otra zona de tierra dura, otros 200 metros más. Y luego ya se pasa al terreno propiamente de cross, donde está el auténtico cross, que este año es un terreno sin arar. Otros años el terreno estaba arado y eso convertía venta de baños prácticamente en un cross vasco. Ya sabéis, ahí los atletas hundiéndose en el barro, tratando de salir de ahí. Pero este año es año de barbecho para ese terreno, para ese maizal. Ha llovido bastante, está un poco blando, estará verde, lo veremos verde, y es un terreno rápido. Hay unos obstáculos, pequeños obstáculos, que son las antiguas acequias, que ya sabéis, tiempos del franquismo, pues aquí se construyeron acequias, no por debajo del terreno, sino por encima, y ahora tienen que superarlas con pequeñas rampas. Esos son los obstáculos que deben superar las atletas de esta carrera femenina, donde vemos a la atleta portuguesa Carla Salomé Rocha, a la holandesa Sifan Hassan y a la atleta Baraini Mimi Belete en las tres primeras posiciones. Por detrás, las atletas españolas, entre ellas Iris Fuentes Pila, Alessandra Aguilar. Vamos a ver si pueden recuperar este terreno que están cediendo las atletas españolas frente a las atletas portuguesa y a las dos atletas de origen etíope. Sigue en cabeza ahí tirando Carla Salomé da Pinta, Piñeiro Rocha, Carla Rocha más conocido en el mundo del atletismo. Es una atleta que ha ganado el campeonato de Portugal de cross corto en los dos últimos años y que también es una buena corredora de pista. El año pasado, en 2013, fue campeona de Portugal de los 3.000 obstáculos y de los 5.000 metros. Y es la atleta que está lanzando la competición por delante de estas dos atletas, que ya hemos comentado, las dos son de origen etíope. Las dos, por motivos políticos, pidieron asilo, concretamente en Holanda y en Bélgica, y poco a poco fueron creciendo como atletas. En el caso de Sifan Hassan, no es un atleta que ya destacara en Etiopía, se fue de muy joven a Holanda y es ahí donde comenzó a correr, a destacar y a obtener buenos resultados en el mundo del atletismo. Pues sigue la portuguesa en primera posición Carla Salomé Rocha y por detrás suyo Mimi Belete y Sifan Hassan y el resto de corredoras españolas. Ahí vemos a Alessandra Aguilar, Iris Fuentes Pila, también está en ese grupo de perseguidoras. Vamos a ver, creo que es Lidia Rodríguez, pero están cediendo un poco de terreno respecto a las tres primeras. Aunque respecto a Iris Fuentes Pila, ya sabemos que el atleta de la Villa Pasiega de Ontano es siempre un valor seguro. Siempre está allí donde debe estar en la clasificación y suele correr de menos a más. Ha sido Iris Fuentes Pila la mejor española en los dos últimos europeos de cross y ya hemos comentado que a ella le debemos buena parte de las medallas de nuestro equipo. Iris es un atleta fuerte psicológicamente y aunque ahora esté un poco alejada de estas tres atletas, probablemente esté haciendo su carrera. Si alguna de ellas no puede mantener el ritmo, yo creo que Iris Fuentes Pila puede subir en la clasificación y tratar de alcanzar a una de estas tres. Nos comentaba Iris que está físicamente recuperada del campeonato de Europa, que se disputó el domingo de la semana pasada. Sí es cierto, dice que después de un campeonato te quedas un poco como deshinchada, pero esta semana ha tratado de desconectar y de tratar de coger fuerzas para el resto de la temporada. Una Iris Fuentes Pila que el año pasado se llevó una monumental alegría cuando subió con el equipo español al podio, pero este año le ha dado la vuelta, dice que este año le ha sabido mejor su puesto individual porque quedó fuera del europeo de Zurich, ha tenido muchas lesiones y después se había hecho muchas ilusiones para estar en buena forma en este campeonato de Europa. Siguen ahí las atletas perseguidoras del trío de cabeza. Tenemos que decir que, por otro lado, Iris nos ha comentado que no va a estar en la Copa Intercontinental. Se clasificó en el europeo para estar en esta Copa Intercontinental del mes de enero, donde Europa se va a medir con Estados Unidos y al Reino Unido, pero que finalmente renunciará a estar en Edimburgo, puesto que quiere dosificar las energías y los esfuerzos para lo que le queda de temporada y tiene por delante serios compromisos como el Campeonato de Europa de Clubs, el Campeonato de España de Clubs y el Campeonato de España a nivel individual. Hemos regresado a la pista de ceniza. Hemos completado ya la primera de las tres vueltas a este circuito, siempre al frente de la carrera, Carla Salomé Rocha, la atleta portuguesa, Iris Fuentes Pila ahora a la izquierda. Por el centro vemos correr a Alessandra Aguilar, la última ganadora española de este cross de venta de baños. Lidia Rodríguez está en ese grupo de cabeza. También hemos visto ahí a Sonia Bejarano, como no, Sonia Bejarano siempre sale con el cuchillo en la boca. Es una atleta que garantiza que los crosses van a ir rápidos, aunque algunas veces puede que no pueda mantener el ritmo. Y esas son el grupo de atletas españolas que tratan de alcanzar a las tres primeras corredoras. Junto con estas atletas españolas vemos por ahí detrás a Diana Martín Hidalgo. No a Diana Martín Jiménez, la atleta española que ahora junto con Trías Llebre e Iris Fuentes Pila, pues son creo las atletas más destacadas dentro del cross español. Diana Martín no participa en esta prueba de venta de baños. Ha decidido parar después del europeo de cross. Dice que después de dos concentraciones en altura, pues el cuerpo le pide reposo. Y bueno, pues una pena que no veamos al atleta madrileña que... Bueno, yo creo que si en el mundo del cross, ya sabéis cómo somos los aficionados al atletismo y cómo es el atletismo, que nos gusta medir los tiempos, los centímetros, que tenemos que medirlo todo. Pero en el caso de Diana Martín, más allá de las prestaciones, creo que es un atleta que tiene un estilo que, bueno, que si hubiera puntuación, Diana sacaría una gran tajada de puntos seguro. Su forma de pisar, esa que parece dotada de una cierta ingravidez, como si flotaran el aire, lo bien que ponen los pies, lo bien que gestiona el barro. Es un placer ver correr a Diana Martín Jiménez, la medalla de bronce en el campeonato de Europa en Zurique este verano. Lamentablemente no está aquí, pero seguro que tenemos a lo largo de la temporada ocasiones para deleitarnos con su zancada. Está bien esto del atletismo de Medellín, que él es primero o segundo, pero a veces hay estilos que vale la pena seguir de cerca. Este es el tiempo de paso de la segunda vuelta, 3'30, más rápida que en la primera, con un promedio de 3'35. Y Carla Salomé Rocha, la atleta portuguesa, compitiendo con las dos atletas etíopes que están tratando de alcanzar una buena clasificación, una victoria en este cross de 20 de baños. Por detrás, Iris Fuentes Pila, en cabeza del grupo de atletas españolas que persiguen a este trío de cabeza. Vamos a ver si puede ir hacia adelante Iris Fuentes Pila. Vemos muy fuerte, sin embargo, a Mimi Belete, a Sifan Hassan y también a Carla Salomé Rocha en este grupo que está mandando de entrada en este cross de 20 de baños. En este característico, ahí vemos este característico paisaje del Cerrato Palentino, campos agrícolas y cuatro árboles, no más. Y esas son las atletas que están al frente de la prueba. Fijaos en las dos atletas que son de origen etíope y como sus nombres, Hassan nos revela que es de origen islámico y Mimi Belete Yebre Georges, que es de origen cristiano. Ya sabéis que en Etiopía hay dos grandes confesiones, la iglesia ortodoxa etíope, todos aquellos atletas que tienen de prefijo en su apellido Yebre se deben a esta religión y aparte de la iglesia ortodoxa etíope, pues también está el islam, pero han convivido siempre en armonía. Un ejemplo de armonía de cómo estas dos religiones, fuera de cualquier fundamentalismo, pues se pueden llevar bien. Sin embargo, las dos, donde no encajaron tan bien, fue en el régimen político de su país y ya hemos comentado que tanto Sifan Hassan como Mimi Belete abandonaron Etiopía. Una se fue a Holanda, donde ha crecido deportivamente, la otra se fue a Bélgica. Luego, por las mejores condiciones económicas, ha decidido competir por Bahrein. Esa es la ventaja que estas tres atletas, Carla Salomé, Rocha, Sifan Hassan y Mimi Belete, llevan a las atletas españolas que las persiguen. Están ahí incrementando poco a poco esta ventaja. Bueno, quiero hacer un paréntesis en la transmisión y comentar que celebramos mucho ver en este cross a Gemma Barrachina. Gemma Barrachina es la atleta que ganó el campeonato de España de cross en el año 2013. Este año 2014 quedó en segunda posición. Es la campeona de España absoluta de los 10.000 metros en el 2012. Este año estuvo preparando a conciencia la temporada de cross en Sierra Nevada. No pudo correr en Atapuerca por un problema inesperado en la rodilla con la cápsula sinovial, pero cuatro días más tarde fue ingresada y operada de urgencia, ya que le detectaron un tumor en la matriz. En un corto espacio de tiempo Gemma se ha recuperado. Está compitiendo ahora aquí, todavía no a un altísimo nivel, en venta de baños, pero celebramos verla de nuevo en competición y dando guerra. Ojalá que este año poco a poco vuelva a recuperar la forma y la veamos competir a un alto nivel. Vamos a recordar a Gemma Barrachina y el gran campeonato de España de cross que hizo la temporada pasada y cómo nos hizo vivir ese apasionante momento atlético con el duelo que protagonizó en la parte final del cross con Nuria Fernández. Tremendo, tremendo. Cuando en la cabeza de carrera, atención, las dos atletas de origen etíope están dejando atrás a Carla Salomé Rocha. Sifan Hassan y Mimi Belete han puesto ahí una nueva marcha a su correr y están dejando paulatinamente atrás a la atleta portuguesa Carla Salomé Rocha, que tiene problemas para mantenerse en el dúo de cabeza. Ahí están las dos atletas tirando de esta carrera, cada vez más consolidadas en las posiciones de cabeza, tratando de obtener la victoria y de obtener también este premio característico, el lechazo de Castilla y León con el que la organización premia a estas corredoras. Con el dorsal 142, esa es Mimi Belete, por detrás Sifan Hassan. Hemos comentado que a Sifan Hassan apenas la hemos visto o hemos registrado, hemos buscado información de qué es lo que ha hecho esta temporada. Pero no la hemos visto correr en grandes crosses, sí en algún cross en su país, en Holanda. Por tanto, no sabemos el estado de forma en el cual se halla Sifan Hassan. Han pasado de nuevo por el arco de llegada, las dos atletas etíopes en primera posición. Carla Salomé Rocha es tercera, por detrás hemos visto que Alessandra Aguilar sigue tirando de ese grupo de atletas españolas que persiguen a estas corredoras. Ahí estaban Alessandra Aguilar, también Iris Fuentes Pila. Salomé Rocha que sigue mirando para atrás y al paso por meta, toque de campana, última vuelta para Mimi Belete, para Sifan Hassan, para Carla Salomé Rocha y para el resto de... Y ahí están ya en la última vuelta. Les quedan 2.125 metros para la llegada a las dos atletas africanas. Vamos a ver la distancia que llevan estas atletas junto a respecto a las corredoras españolas, donde ahí vemos la última es Sonia Bejarano, hemos visto a Lidia Rodríguez, a Iris Fuentes Pila, también a Alessandra Aguilar, ahí vemos la rampa de salida esta que tanto molesta a Alessandra Aguilar y poco a poco Iris Fuentes Pila, yo creo que le está pasando aquí un poco factura el esfuerzo que hizo en el pasado campeonato de Europa de Kroos, está dejando que Lidia Rodríguez y Alessandra Aguilar sean las que pasen a encabezar el grupo de corredoras españolas. Lidia Rodríguez, Alessandra Aguilar, Iris Fuentes Pila, ahí vemos a Sonia Bejarano, qué molesto es ese obstáculo en la salida de la ceniza del campo de fútbol de venta de baños y ahora, atención, es Sifan Hassan la que, no, es Mimi Belete la que ha cambiado el ritmo de su zancada y está dejando unos metros por detrás a Sifan Hassan, Mimi Belete que se dirige o que trata de alcanzar la victoria y con ella este premio especial, el lechazo de Castilla y León, con el que son premiados los atletas que ganan aquí. Y además, respecto a los atletas africanos, a los atletas, sobre todo kenianos, es una forma, ellos corren en buena parte para ganar un dinero que les permita aumentar su cabaña ganadera, por decirlo de alguna manera, y aquí eso se constata de buenas a primeras, cuando reciben directamente el lechazo. Estoy aquí para tener más ganado, directamente me ponen un lechazo entre las manos cuando subo a buscar la victoria, el premio de la victoria en este cross de venta de baños. Estamos ya en la última vuelta de estas tres vueltas de 2.125 metros que deben cubrir las atletas. Mimi Belete, la atleta de Bahrein, es la que parece más fuerte, no puede seguir el ritmo de su zancada Sifan Hassan. La tercera clasificada sigue siendo de momento Carla Salomé Rocha, por detrás Lidia Rodríguez, Iris Fuentes Pila y también Alessandra Aguilar. Esta es la clasificación en los últimos compases de esta carrera femenina de venta de baños. Mimi Belete que ha puesto la directa, la atleta Bahreiní parece que no va a encontrar demasiada resistencia ahora en Sifan Hassan. Y ahí tenemos a Mimi Belete, Jebre Giorgis. Estos son los ritmos aproximadamente tres minutos y medio para estas atletas que realmente hay que ver la clase que tienen y lo que llegan a entrenar para poder estar aquí compitiendo a este altísimo nivel. Le hemos preguntado, fijaos, le hemos preguntado a Alessandra Aguilar, por ejemplo, qué entrenamientos ella hace. Nos ha dado el entrenamiento, un entrenamiento preparando la maratón. Fijaos los que corréis, eh. Vais a quedar, eh, os vais a quedar, eh, cogeos. Ella dice que hace series de 2.000 a un ritmo de 6.40, 6.45. Los 2.000, eh, no cada kilómetro. Pero que esto lo hace siete veces descansando solo 45 segundos entre serie y serie. Tremendo, eh, tremendo. O sea, fijaos que corre esos dos kilómetros en prácticamente 3.20. Bueno, últimos compases de la carrera. Ahora, al frente de la misma, de esta carrera femenina, vemos a Mimi Belete, un atleta de 26 años. Ya lo hemos comentado que a los 18 se trasladó a Bélgica como refugiada política junto con su hermana menor. Almenés Belete, quien también es corredora. En el 2010 fue campeona de Asia después de Bélgica. Compitió, eh, creo que un par de años por Bélgica. Luego se nacionalizó Bahreini. Ahora compite, eh, en, en el continente asiático, eh, eh, preferentemente. En el campeonato del mundo de cross de, de, de Daegu. Fue, de pista, fue séptima en el 1500. Y, eh, si buscáis información suya a través de internet, enseguida veréis la horrorosa caída que tuvo en el 3.000 metros, 3.000 metros de la Diamond League en Lusanne. Su nombre entero es Mimi Belete Jebre Georges. Sabéis que todos los atletas etíopes que tienen este prefijo jebre, que significa sirviente, en este caso Jebre Georges, sirviente de, de, de Jorge. Jorge es un santo, eh, muy representativo en, en Etiopía. Algunos recordaréis la iglesia de San Jorge, que es la mejor conservada del conjunto de templos labrados en, en la piedra, en la libela, en Etiopía. Un monumento fantástico. Carla Salomé Rocha está en tercera posición. Ahí sigue Mimi Belete corriendo cómodamente, buscando la victoria en esta carrera femenina. La segunda clasificada es Sifan Hassan. Después del europeo, probablemente Sifan Hassan, pues, ah, bajó un poco el ritmo de su, ah, de su preparación. No ha estado en el europeo de cross, europeo que ganó hace dos años. Poco a poco deberá irse poniendo en forma. La primera española clasificada creo que es esa atleta que vemos. Lidia Rodríguez, Sifan Hassan en segunda posición. Sigue ahí Sifan Hassan tratando de alcanzar a Mimi Belete. A punto de entrar ya en la ceniza de este pequeño estadio de venta de baños. Mimi Belete en primera posición. Sifan Hassan es segunda. Carlos Salomé Rocha creo que conserva la tercera plaza. Si por detrás Lidia Rodríguez no la ha alcanzado. Y prácticamente sin oposición, Mimi Belete, la atleta de Bahrein, va a alcanzar la victoria en este cross de veinte de baños. Lamentablemente no vamos a tener la victoria de una atleta española. La última que lo consiguió fue el año 2010, Alessandra Aguilar. Pero ahí está el público, los venteños, volcados con este último esfuerzo de Mimi Belete, quien se va a alzar con la victoria en venta de baños. Qué fantástica forma de correr, qué cadencia en su zancada. Victoria para Mimi Belete de Bahrein en venta de baños. Ahí por detrás aparecerá en breves instantes, creemos, Sifan Hassan. En los últimos metros de esta carrera, para ella va a ser también el lechazo de Castilla y León. La segunda posición para Sifan Hassan, la atleta holandesa. La campeona de Europa en Zúrich este mes de agosto pasado. Por detrás aparece Carla Salomé Rocha, la atleta portuguesa, defendiendo la tercera plaza en este cross de veinte de baños. Fantástica la prestación de la doble campeona portuguesa de cross corto. Ahí está la llegada de Carla Salomé Rocha. Vamos a ver quién es la primera atleta española clasificada en la categoría femenina. Ahí aparece Lidia Rodríguez, Lidia Rodríguez, que obtendrá la cuarta posición por delante de Alessandra Aguilar. Quinta, Iris Fuentes Pila, que será sexta. Sonia Bejarano, séptima. Estas son las siete atletas que encabezan la clasificación de este cross de veinte de baños. Probablemente algunas de ellas todavía no han podido digerir el esfuerzo. Ahí está Iris Fuentes Pila, el esfuerzo que supuso participar en el campeonato de Europa de cross, donde vamos a recordar Iris Fuentes Pila, fue una de las grandes destacadas. De nuevo, la mejor española dentro de este campeonato de Europa. Ahí vemos a Marta Silvestre, la llegada también de María José Pérez Moreno. Y el resto de atletas competidoras. Vamos a hacer referencia a Iris Fuentes Pila, con la que hablamos antes de este cross de venta de baños. Y os voy a destacar algo que realmente me llegó. Le preguntamos qué frases tiene. Ya sabéis que los atletas de fondo buscan frases que les permitan correr con más eficacia, sentirse más sólidos a la hora de entrenar. Dice Iris Fuentes Pila, hay varias frases que aprendí con 12 años de mi primer entrenador, José Manuel Abascal, y las he ido repitiendo muchas veces a lo largo de mi carrera deportiva. Apuntad, si no crees en tu victoria, empiezas a no merecerla. Sin esfuerzo no hay ganancia. Y finalmente nos dice que más allá de las frases, aprender a saber luchar y a sacrificarse lo aprendí de mi madre. Si ella hubiera sido atleta, hubiera sido campeona del mundo. Esa es la clasificación de este cross internacional. Las seis primeras clasificadas. Mimi Belete, en primera posición, Sifan Hassan, Carla Salomé Rocha. La mejor española ha sido Lidia Rodríguez, cuarta, Alessandra Aguilar, quinta, Iris Fuentes Pila, sexta. Estas son la media docena de atletas que ha ocupado las primeras posiciones. Ahí vemos la repetición de la llegada de Mimi Belete, la atleta de Bahrein, la que mejor en forma ha llegado a esta competición de 20 de baños. La llegada de la segunda clasificada, Sifan Hassan. Y finalmente, la atleta portuguesa, Carla Salomé Rocha, con el dorsal 143, es quien ha ocupado la tercera plaza del podio. Cuando vemos ya algunos de los atletas que van a participar en la carrera masculina, calentando, en lo que es la zona central de este campo de fútbol de venta de baños, calentando y preparándose para participar en una carrera que yo creo que va a ser apasionante. Apasionante, no os la perdáis. Vamos a ver prácticamente a los mejores atletas españoles que estuvieron en el campeonato de Europa enfrentándose a Timothy Toreitic, el atleta ugandés que está destacando en esta temporada de cross en España. Cuando vamos a ver algunos de los mejores momentos de la carrera femenina, ahí está esa rampa de madera que hay que afrontar con decisión. En los compases iniciales de la carrera, la atleta portuguesa, Carla Salomé Rocha, ha tratado de dejar o de embarcar un ritmo al que han respondido muy bien Mimi Belete y Sifan Hassan. Por detrás, un grupo con las atletas españolas, algunas de ellas nuestras mejores atletas, yo creo que todavía un poco tocadas, por la participación el fin de semana pasado en el campeonato de Europa y los últimos metros para Mimi Belete, quien ha obtenido la victoria en este cross de venta de baños. Victoria en la carrera femenina. Y os comentaba que en la carrera masculina vamos a tener, pues yo creo que una excelente carrera. En ella participa Timothy Toreitic, el atleta que este año está destacando en los crosses en España. Pero la representación española va a estar, pero que muy bien. Roberto Alaiz, Mohamed Marjun, Antonio Abadía y Daniel Mateo, creo, creo, creo que pueden estar ahí talonando al atleta ugandés. Cuando nos vamos al podio, vamos a ver esta ceremonia, que además provoca una fotografía que da la vuelta al mundo. Hemos visto a Carla Salomé Rocha subiendo a ocupar la tercera plaza. Ahí está Sifan Hassan y finalmente Mimi Belete, que va a subir al podio a buscar el premio de la victoria en este 35 cross ya de venta de baños. Un cross que empieza a tener mucha solera y que recibe ahí ese lechazo de Castilla y León, que es un lechazo, vamos a explicarlo mal, lloritariamente churro. Churro es una raza de oveja muy antigua, tanto como la historia de la región donde se localiza Castilla y León, y que fueron los celtas los primeros que cruzaron estas ovejas con los carneros, las ovejas del centro de España, con los carneros que ellos trajeron. Y obtuvieron así el primitivo tronco churro del que derivan las orejas churras actuales. Aunque el lechazo de Castilla y León, nos comentaba Carlos González, organizador del cross, pues no siempre tiene que ser churro, mayoritariamente es churro. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacen con este lechazo? ¿Qué es lo que hacen los atletas con el lechazo? Bueno, se lo hemos preguntado a la última ganadora española del cross de 20 adebaños. Dice, bueno, una cosa es el lechazo que te dan para el pódium, que es ese que está vivo, pero luego lo devuelves. Lo que sí que te vas a casa, dice Alessandra Aguilar, ganadora aquí el año 2010, es con un rico capón, una paletilla de cordero lechal y un cochinillo de la marca Cascajares, que dice que estaban deliciosos. De nuevo la salida de la carrera femenina de este cross de venta de baño. Y los primeros compases de esta carrera. Ahí están las atletas españolas, la mejor de todas ellas, Lidia Rodríguez. Ahí vemos encabezando un segundo grupo de atletas españolas a Diana Martín Hidalgo, a la que no debemos confundir con Diana Martín Jiménez. Y poco a poco, a medida que ha ido avanzando el recorrido de este cross, pues Alessandra Aguilar, Lidia Rodríguez, Iris Fuentes Pila, no han podido hacer frente a estas atletas que finalmente han conseguido los primeros puestos. Esa es Mimi Belete, por detrás Sifan Hassan, y la tercera ha sido Carla Salomé Rocha. Pronto vamos a ver ya imágenes de la carrera masculina, una carrera que creo que va a ser interesantísima. Y la imagen, la típica imagen con el hechazo de Castilla y León de la ganadora,